¿Ves el palito que tengo en el coche? Pues te lo voy a meter por el culo. Vas a celebrar la navidad dos veces. Por delante y por detrás. Ah, morito bueno es uno, eh. Y volado. Eso es de buena educación en mi país, eh. Ah, muy buenas y bienvenidos a un nuevo video de Vicio Atómico. Estamos con el amigo NSK. Hola, saluda, amigo. Hola, amigo mío. Ah, eres morito. No eres morito bueno, eh. Ah, ¿no te gusta que va? ¿Ala? ¿Ala acabo? ¿Ala no te gusta? ¿No te gusta? ¿Ala pelotito? ¿Te gusta la pelotita? Lleas de carne el cerdo. ¿Te has dado cuenta? ¿Cómo? ¿Sí? Mira ahí va el primer golito. Avi wenig que marx Litras no solamente que mas Mira la canta Ah que mas bueno te metes un kippa Ah yo asi morito bueno ja 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 Morito bueno juegas bien a rocket league Yo solamente quiero que andes mirando a la A A Meka Meka Mira lo mira lo Ala 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 Ay, la hostia, tú Creo que ha metido gol Desde medio campo Ay, viste, no, alá, alá No, viste, no Ahora somos buenos Bolitos buenos explotamos, boom Nosotros disfrutamos rompiendo cosas Ah, bolitos buenos, bolitos buenos, sí, sí Son 20 euros Y cuando, y bolé, él saltó ¿Qué, bolos de él? ¿Bolos de mí? Se acordó de ti, sí Ah, bolitos buenos, sí, sí, sí Ay, quiere que va Ah, qué cabrón Tú me debes 50 euros de whisky Cabrón, boom Ah, no, 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 tú no juegas bien a la bola Real Madrid, Real Madrid Oh, qué boom Ah, tú no eres bonito bueno, ¿eh? Tú eres un poquito cabrón, ¿eh? ¿Mono cabrón? Ah, no, no, tú no sabes Yo estoy mono, yo miro a la meca ¿Ves el palito que tengo en el coche? Pues yo te lo voy a meter por el culo Vas a celebrar la navidad dos veces Por delante y por detrás Mira cómo va a ser tu culo Ah, morito bueno, tú, ¿eh? Tú no eres, tú no eres bonito bueno, ¿eh? No, 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 no Yo contigo no quiero nada, ¿eh? No, 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 yo soy volar, yo soy volar No, 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 yo no quiero saber nada, ¿eh? No, 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 yo quiero que va Tú y yo, ni volar Con carne mirando a la meca Ah, mira qué bonito, no, bonito bueno De morito, bonito, bonito, bonito de morito Morito, bonita Morito, bonita Ah, te quité la pelotita, ¿eh? La pelota como tú me la quites de nuevo, yo te involo Oh, no, 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 pelotita, ¿no? Petardo Petardento valenciano nomás Pues fíjate en el palito que tengo en el coche Que te la voy a meter por el culo Pero con la curva y todo Todo, 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 todo Te va a sopar solamente el morrito de Papá Noel Y dirás, Papá Noel, ese es mi culo Joder Pues a ti te voy a meter una bomba por el culo Joder hermano Joder hermano Joder hermano Joder hermano Joder hermano Joder hermano Ah, qué cabrón Por suerte la queda calabre Lo cogí, lo cogí Ah, qué cabrón, eres un kebab Soy un moro Soy un moro de los kebabes Eres un kebaberman Kebaberman Que va a ver a mi hermana Digo Oh, sí Ah, tú eres bonito bueno entonces Me había equivocado contigo ¡Qué cabrón! Eres bonito bueno Cuando quiero Vite Ah, mira, mira, mira ¿Qué dice Vite? Se te ha visto el kebab Se te ha visto el kebab Oh, cambias de acento Si ya eres muy listo No Yo te impolo como Marcos Ah, no, 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 no Yo no quiero saber nada Yo quiero kebab Ah, mira qué gol Vamos, tío Regáleme un poquito De patatas fritas Para el kebab Mira si es regateo ¿Sí? Como el Real Madrid Como el Ramos ¿Me hace regateo el Ramos? No, porque es perdido Contra el Vosburgo Oh, Vite ¿Qué? Y voló Ah Esto es de buena educación En mi país, eh Ah Sí, es de buena educación Ah, sí, sí Unos buenos petardos Para el domingo Sí, sí Es el mejor día Para hacer kabum Claro, porque el lunes No trabajas No, lunes No, lunes es mal, tío Lunes, ni martes, ni miércoles Ni jueves, ni viernes Yo quiero buenas zapatillas Y buenas mujeres No más Tiene como zapatillas moradas Ah, moradas Mora, moradas Mora, moradas, tío Claro Adidas moradas Adidas moradas Claro, tío Monito bueno Tú moras malo, eh Yo soy monito bueno Tú no sé Si eres monito bueno o rumano Tú eres humano, tío No, yo rumano A mí no Me jodas Déjame que te embolo la casa, eh Tú eres romanito malo, romanito malo ¡Bol, tío! Claro, romanito malo ¡A la cabum! 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 ¡Ah, sí, sí! Tú eres morito un poquito cabrón, eh Tú compras cosas caras, eh Yo compro bien Mucho oro, eh ¡Oh, sí! Tú sí que sabes, hermano Pero tú sigues siendo un poco morito cabrón Sí El octavo que voy a marcar es Pati ¡Madre mía! ¡Ah, morito cabrón! Moro malo ¡Ah, no! Moro malo no, tío Soy bueno, joder ¿Malo? No, bueno ¿Malo, tío? Bueno, tío Bueno, tío Déjalo ya, tío Al día, tío ¡Oh, te salió un español! Ah, tío, joder, tío ¡Atención! ¡No, tío! Eh, no, tío Vale, no Eh, vale, tío No, tío, cabrón Eh, cabrón No te voy a vender kebab Te vas a joder Y vas a pasar hambre, tío Yo me voy a pasar por ti ¡Ah, sí, sí! Bueno, chicos Si no están suscritos Suscríbanse Cuidado con el morito este malo Que es un poquito cabrón, eh Cuidado Cuidado que yo Exploto Ah, tío No, tío Joder, tío Hasta luego, tío ¡No, no, no, no! ¿Te ha molado el vídeo? ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡No, no, 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 no!